Palenque de la Feria San Juan del Río 2018 se viste de gala para recibir a los más grandes artistas Este sábado 23 de junio No quiero olvidarte, tal vez tú regreses y aquí yo estaré esperando tu amor Vive como nunca los éxitos de la banda que marcó toda una época en nuestra memoria Yo sé si es amor, pero yo creo que sí Sábado 23 de junio Puntos de 20 en Hotel Colonial, Plaza San Juan, Local Café Atmosfera 9 y Show Ticket Palenque de la Feria San Juan del Río 2018 ¡Vívelo! ¡No te lo pierdas!